Buenas tardes, bienvenidos a gente. La primera de las caras de hoy, de las caras de la actualidad, es la de un cura que se lo acabamos de decir, le apartan de la parroquia, le prohíben vivir en su municipio, le envían a un psiquiatra y le obligan a hacerse la prueba del VIH. Un cura de Fuenlabrada asegura que el obispado de Getafe le ha exigido todo eso porque le acusa de tener un romance con un seminarista. El obispado reconoce que le ha apartado pero argumenta motivos pastorales. ¿Cuántas personas hay sepultadas bajo estos escombros? Solo tres personas custodiaban el tesoro. El Códice Calixtino, una de las joyas bibliográficas más importantes de España, ha desaparecido misteriosamente de la Catedral de Santiago. Estaba custodiado y en una caja fuerte pero con las llaves puestas. Las tres personas que tenían acceso a las llaves coinciden en que hace una semana el Códice estaba en su sitio y el Códice ahora no está y además no estaba asegurado. Ayer les contamos aquí en Gente ese rescate milagroso de Merien, una turista holandesa que permaneció 18 días en una poza en Nerja y hoy ya ha sido dada de alta. La han visitado sus rescatadores y se ha convertido en toda una heroína en su país, en Holanda. Pónganse en situación un aparcamiento que no se pueden dejar escapar. Justito despacio, en una calle estrecha y con una fila de coches esperando a la que usted tiene que reaccionar. Bueno, se pone nervioso, se paraliza, siente un sudor frío, estrés quizá. Pues no se preocupe porque según el estudio europeo, uno de cada tres conductores tiene aparcofobia, es decir, miedo a aparcar. Seguro que muchos se habrán visto reconocidos, ¿no? Bueno, hay un límite de edad por abajo, 18 años, pero debería haber un límite de edad por arriba. Hablamos del carné de conducir. Tráfico va a pedir consultar el historial médico de los mayores de 65 años que quieran renovar su carné de conducir. 7 de julio no es día de exámenes para la mayoría de estudiantes, solo para los que han tenido mejores notas. Más de 2.000 alumnos madrileños que han terminado la ESO con una nota superior a 8. Hoy se jugaban el ganar un viaje a Roma, un cheque de 1.000 euros o la opción de hacerse con una de las 100 plazas para un bachillerato de excelencia. Pero, ¿qué es eso de un bachillerato de excelencia? Primer encierro de los San Fermines 2011. Los toros de Torre Estrella llegaban con fama de peligrosos, pero han protagonizado una carrera muy rápida y limpia. Solo ha habido cuatro contusionados. La fiesta continúa en Pamplona. Bueno, fíjense en estas señoras dándolo todo, bueno, corriendo ahí como si se tratase de la estafeta, pues no. Esto sucede en una residencia, en su residencia, en Zaragoza. Ellas corren despavoridas como si les siguieran los Miura, pero no, realmente son toros de cartón-piedra. ¡Viva San Fermín! Bueno, ha llegado el momento de la ponente de Mecano, José María Cano, en unos minutos. Muy pocas historias que salen de la imaginación de una persona se convierten en un evento de dimensiones planetarias. Bueno, pues eso ha ocurrido con Harry Potter. Hoy es el momento que millones de fans de todo el mundo esperaban desde hace ya 10 años. Es la Premier en Londres, una Premier que se va a seguir en directo desde Madrid, donde está a pie de alfombra roja nuestro compañero Isidoro Contreras. Ahí ya le vemos. Bueno, máxima expectación, vemos que estás rodeadísimo. Cuéntanos. Pues hay muchas películas. Los desfiles de alta costura de París atraen a numerosos rostros conocidos a las primeras filas. Muchas lo hacen por dejarse ver, pero también para fichar, por qué muchos de esos modelitos luego son los que vemos en esas alfombras rojas llenas de glamour. La Toya Jackson lo ha contado todo. Que su exmarido y su manager entonces, Jack Gordon, intentó matarla, que la obligaba a tener sexo en grupo e incluso que intentó venderla por 100.000 dólares al boxeador Mike Tyson. Un infierno que duró 7 años y que ha contado en un libro de memorias. Tenemos nueva pareja sorpresa del verano. La modelo Marisa Jara y el excomponente de Mecano, José María Cano, salen juntos desde hace cuatro meses. Ella ya lo ha confirmado y ha dicho que está muy feliz. Belén Ordóñez continúa en la UCI del Hospital Sevillano, donde ingresó el pasado sábado. El último parte médico habla de una leve mejoría, aunque continúa siendo su pronóstico reservado. Hoy, un día más ha recibido la visita de sus familiares. Hemos visto a su sobrino Francisco, a su hija Belén y, una buena noticia, Belén Ordóñez ya no tiene fiebre. ¿Cuál diría usted que es la ciudad más simpática de Europa? La suya, ¿verdad? Bueno, pues no, a no ser que usted sea de Barcelona. Porque, según una encuesta que se ha realizado en una página web, la ciudad más simpática de Europa es Barcelona. Han votado alrededor de 3.500 visitantes de toda Europa. Y lo que queda claro es que hay muchas ciudades españolas que son muy simpáticas, porque por detrás están primero Roma, luego Madrid y después Sevilla. Allá afuera. Bueno, ¿sabe usted en lo que come? ¿Es de los que se preocupa por leer las etiquetas de los productos que consume? Pues a partir de ahora lo va a tener más fácil, porque además de ampliar esas letras minúsculas que aparecen en las etiquetas, estas van a tener mucha más información útil para el consumidor. ¿Se vienen con nosotros a la playa? Bueno, ya saben que todos los días les pedimos que nos sugieran ese lugar, que no nos podemos perder. Mándennos sus propuestas a www.rtv.es barra gente. Hoy viajamos hasta Murcia, a la playa de San Pedro del Pinatar. Usted puede tener una casa en cualquier parte del mundo. Además, una casa que le guste, donde usted se sienta cómodo. Bueno, por unos días, porque hay webs que lo que hacen es alquilar casas de particulares. Es otra forma diferente de vivir unas vacaciones. Una buena idea. Bueno, pues un día como hoy, de 1950, apareció en Estados Unidos la televisión en color. Comenzó entonces una manera diferente de ver la pequeña pantalla. Este es nuestro retrovisor de hoy. Día de muchas preguntas, este 7 de julio de 2011. Dice, ¿dónde estará el Códice Calixtino que ha sido robado en la Catedral de Santiago? ¿Cómo cayó Merián en esa poza donde ha permanecido 18 días? ¿Y sabemos conducir? Bueno, esos temas los hemos hablado en Gente. Mañana nos vemos, no nos falten.